... este tema porque viene la presencia de Sonido Matatan, para chicas hacen las pequeños angelitos forever, chicos 312 carlitos fallan para el nene, hoy hasta la banda de aquí anduvo, se estuvo empujando, no tal otro monitor, ya se lo llevó el Hassan, estimación, dice para los nikers, hoy bien pueblita la bella Toluca y México presente, como no, vamonos a hablar de este tema Vamos a bailar con toda esa banda de los huesos, como le pones a vos Vamos echándole sabor, chuchito Vamos echándole sabor Venga chuchito Venga niñas, fintando calles Venga hermosa tiz Venga panchón, son trece Venga chunlocos, las niñas, champa Oh, dice Venga el violín Tornuca cristalito Venga el violincito Para cristalitos Veinticinco lesje Morimos de estrellas Venga salen, escuadrones seis nueve Para el brujito Y saborle lucir Estrellita en su lindera Jetsi Con carrito para el huachito Lo que falta en él 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 Dice yo Luis Chico Juan Pequeño Juan Nicholson Juan Nicholson Juan Nicholson Juan Nicholson Juan Nicholson Como Don Peter Y Un Chico Cinco Madre Se me hace que es medio chismosa Que Alboroyo de Juárez Yo soy el superlisco El depurado Aguado, sí, aguado Pachos locos La muerte de Aguado La noche de la escucha Pachos locos Y en el chapa O, también son de grisel No hay chichones López, carrito Merrito, ales y un lice Luchas locos Y ya se quitando calles Otra vez la chungada Liz Ya, viejita, ya Y alice Bien el sabor Allá en las alturas Para Y vamos a decir Guadalupe La pequeña luz Dale bonito Porque viene Javiercito Guadalupe La pequeña de San Gaby Un saludo Guadalupe Toda la automanía Toclas, qué bonito dibujo Yo soy el super San Gaby Dice que carabal Zamburay, Zamburay 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 Chico, Zamburso Chico, Zamburay Vamos a bailar La grandeza de ser pequeños cristalitos es que En el salido del futuro Vamos a bailar Todos los bad boys Todos los arcángel locos Juanjo Eche Muchito contigo Para chicos más pequeños Pequeños faltan pan Si señor Si señor para la iniciación Juan Juan Luis Sánchez y Lavión Venga el sexy María Hoy se para Y Ticholito entendíamos forever Bueno Moreno hoy no se portaron bien Para Lucky Fantasmeros 13 Hoy se cita Estrellita solidera Barbosa Yance Hoy se noche Las estrellitas solidera Para Carmelita Flores Venga Toluca Pancho Locos Juan Juan Cersesi Juan Luis Sánchez Venga el sitio Peque y Carlos Andi Martínez Y que aquí sea presente Para Ara Venga con sabor Venga se envase Le vendes un lalito Martínez Hasta se ve como si le estuviera pegando Comadre Chal Cualquiera que vea el video va a decir que estamos bien agresivos Y acá Vemos los muñecos por el revés Juan Quintos y Lamberto Chuchito Vera Dice ¿No te digo? Juan San parece que están jalando aquí Juan Quintos y Juan Pan Parece rock and roll aquí en la cabina noche Venga el castreste Venga el fest Venga sin rumbo Venga el chico Venga el chico Juan Atocuo Juan San cortico El sonido del futuro Dice yo Arcángel Locos Venga La princesa La princesa La princesa La arbolsa La luz Y la chona Como le gusta el violín Como le gusta el violín a la chona Venga el chico Le engañe el boni Sonido Juan del club Juan Chito San Chuchito Juan Lontra Juan Inba Mose Juan Ananita En Gensel Juan Ateneo Toluca Wendy Huepa Que hizo noche Juan dos y tres malditos suervos Juan daño otra vez Sistuyuca Juan Pinota Mi chita Que noche ya Juan los candelos contigo Se va El sonido del futuro Juan la princesa Mi chale La hermosa Sandy Juan Angelito CMK Juan Chuloco Chuleta Luis José Piojo Esa noche de regreso Juan la mi niña Goyita Juan Pizoba El sonido del futuro Juan se va Juan la hermosa Liz Miñas pintando galles Desde Alcordoya de Juárez En el sonido del futuro Esa noche adictos encerrados Juan las cumbias Las niñas Es ese chuchito Juan la cumbia Venga el sabor Venga la cumbia Venga el chamba Oh Angelitos de la verde Muñequitas Jueves para el famoso Micha Juan la mi rosita Las niñas del mal Alito Martínez Juan el famoso Huato Suter Novita Rechaz De Santinés Juan las niñas del barrio Juanito Vitor Huenzos 36 En organización Tres cruces El cambio Esa noche Toda la TFC De Chona GTP Juan las chupas Vengues De Canderas Loquichona Luti Bredita Hermanas Veras LPS El cambio ha llegado El cambio ha llegado El cambio ha llegado El cambio ha llegado Esta noche El sonido del futuro Bueno pues amigos nuestros Vamos a mandar de volada Los últimos saludos Para Gémini Rivera Toner Contigo La Muñequita Contigo Forever Van a saludar A Laya Bonnie Y las chicas Killer Señoros y señores Vámonos En escenario Señoras y señores Gracias La majestuosa Plaza de los Gallos Gracias Buenas noches